Música Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal, espero que se encuentre super super bien Yo soy Wilber Espinosa y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy estaria haciendo mi primer tutorial El cual es un tutorial de como hacer un dulcero en forma de hongo Sin nada mas que decir comenzamos con el tutorial Los materiales necesarios para hacer el dulcero en forma de hongo Son una botella de 2 litros de plastico con tapadera Un plato sopero hondo Una pequeña navaja que ustedes pueden ocupar Lo que puede ser puter o algun otro tipo de navaja Una tijera tambien es muy importante ocuparla Dos barras de silicona Pinturas de color rojo Y un bote de pintura de escenario sol Lo cual es una pintura gris Fomix de colores Color blanco Fomix de color café Y un fomix de color verde Un boligrafo tinta negra Para que se vea las marcas Los pasos que vamos a realizar Primero es Vamos a tomar la botella Y en esta pequeña marca que se le ve aca En esta marca de circunferencia Vamos a cortarlo con la pequeña navaja Con solo obtener un pequeño corte como este Este corte Vamos a continuar haciendolo Pero con la tijera Para obtener un corte alineado Es muy importante seguir el lineamiento de la botella Esta línea Para así Hacerlo con facilidad Una vez que ya está así Alineado y todo Vamos a proceder Es muy importante mantener también el material de apoyo Lo que son hojas Y ponerlas sobre la mesa Porque ahorita vamos a ocupar Lo que es la pintura Para evitar La mancha Una vez que tenemos ya esto Una vez Que tenemos esto Para cubrir Y no manchar La superficie de la mesa O donde está En el lugar que estamos trabajando Vamos a estampar La botella de pintura Yo estoy usando la de come Es pintura Metálica Y vamos a proceder a pintar Y vamos a proceder a pintar Una vez que ya tenemos pintado El plato De lado y lado Vamos a dejar que se seque un momento Y en lo que este En lo que este En lo que el bote se termina de secar Por la pintura Y en lo que el plato se termina de secar Igualmente Vamos a ocupar Lo que es el homie Color blanco Y con esto Vamos a hacer Y también vamos a ocupar Al mismo tiempo La tapa La tapa que Trae la botella Y con esto Lo que vamos a hacer Es marcar La circunferencia Con el bolígrafo De tinta negra Lo vamos a marcar Por todo Por todo alrededor Y vamos a hacer Roritas Una vez que tenemos Acá Vamos a Proceder A recortar Los circulitos Con la ayuda De la ligera Una vez que ya tengamos Recortadas Las doce Las doce Ruelitas Lo que vamos a hacer Es Proceder Con la botella Vamos a tomar La botella Y Vamos a hacer Con la Con la navaja Vamos a hacer Una cortadura Una vez que ya hicimos El corte Bueno El corte Me quedó De 5 centímetros Por 8 de largo Lo que vamos a hacer Es doblarlo Hacia atrás De esta manera Y va a quedar así Esto va a ser Como una Una pequeña puesta Vamos a Necesitar ahora Lo que es El Fomix Café Y con esto Vamos a ocupar También el Bolígrafo Negro Y vamos a Marcar Las medidas De este pedazo Acá Es de 8 centímetros De largo Por 5 centímetros De ancho Así que vamos a tomar La medida Y vamos a recortar Dos trozos De la misma medida Una vez que tenemos Ya Las marcas Acá los dos trozos Vamos a recortarlos Y así quedaron Los dos trozos Sin marca Lo que vamos a hacer Es poner Uno Uno por detrás Así de esta manera Y el otro Acá Por delante Y los vamos a unir Los vamos a pegar Con silicona caliente Acá Para que esto quede Como una compuerta Para la dulcera Para que se pueda abrir Y cerrar Para que acá Podamos introducir Todos los dulces Y quedaría De esta manera Como una puertecita Así Es una buena seguridad Una vez seca El plato Aún no está Completamente seco Pero Vamos A comenzar A ponerle Los circulitos Se los vamos a ir Pegando con silicón De igual manera Y con la pistola Ponemos silicón Así Y le vamos a poner Tres acá Tres en la parte de arriba Otro acá Y el otro De igual manera Acá Retiramos Todo esto Los otros Se los vamos a poner Acá Uno arriba Y así Uno arriba El otro abajo Uno arriba Y el otro abajo Otro arriba Y el otro abajo De esta manera Nos va a quedar Así Ya lo unito Todo Y ahora Lo que vamos a hacer Es pegar Ya es unirlos Lo vamos a unir Con suficiente De silicón Estos medios Son del La última El último Círculo Que me hicieron falta Los recorté en dos Y Los partí a la mitad Y los pegué así La verdad Quedó muy bien Ya lo pegué Y todo Ya quedó bien Pegado Ahora Va uno de los Toques finales Con el Foamy Verde Vamos Vamos a trazar Con el lapicero Un pétalo Y de ese pétalo Vamos a sacar El molde Y vamos a hacer Cinco pétalos Que sean De unos Cuatro centímetros De grosor Que no sea tan grueso Y así Ya quedó Mi primer pétalo Y de este pétalo Voy a sacar El molde Para hacer Los demás Una vez Que ya Tenemos Los cinco pétalos Recortados Lo que vamos a hacer Con el silicón Le vamos a poner Acá En estos Huequecitos Le ponemos Suficiente Silicón Y lo vamos a aplastar Así De esta manera Para que los pétalos Queden Así Levantados Y lo vamos a hacer Y lo vamos a enter ¡Gracias! y pues bien de esta forma quedarán los pétalos de así del hongo y este es el modelo que del hongo podríamos rellenarlo por la parte de atrás ya sea de dulces no sé de diferentes cosas de lo que queramos este es un modelo y este es otro modelo que yo hice son dos modelos uno es con botella mas pequeña y el otro diferentes colores diferentes tamaños lo cual la verdad queda muy bien sirven muy bien para dulceros y eso es todo por el tutorial de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!